Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. ¿Te recomienda la inscripción? Estás a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejarán frío. Esto es Cloud of Barletine. ¿Qué tal Alequín? Originaria de Chihuahua, Chihuahua. Yo en ese entonces vivía en una casita rentada de dos recámaras, sala y comedor. El que fue mi esposo era un bebedor, un borracho. Casi nunca estaba en la casa, sobre todo de noche. Un día dieron las 10 de la noche. Yo acosté a mis dos hijos en su litera y yo me recosté en el sofá con las luces apagadas esperando a que llegara mi esposo. Tenía los ojos cerrados, pero sin lograr dormir. Cuando una vocecita me dijo al oído susurrando. Y se alejó. Pude ir sus pasos e irse hacia la recámara de mis hijos. Yo pensé que era uno de mis hijos y sin abrir los ojos les grité. ¿Qué quieren? Ya acuéstense a dormir. Y acto seguido me levanté y fui a checar a mis hijos. Ellos dormían plácidamente. Pero continuamente se quejaban de que algo o alguien les estiraba la cobija. Cabe mencionar que mientras vivimos en esa casa, nuestra vida familiar era un caos. Peleas con mi esposo, se vio yo muy violento y celoso. Cuando nos movimos de ahí, él dejó de tomar y volvió a ser el hombre callado que era. Gracias. Espero que te sirva mi historia. Interesante historia de Susana. Y era seguro de que algo habitaba en la casa aparte de ellos. Vamos con el siguiente correo, el cual es de un Erlequin X. Y su correo dice así. Era tarde. Estaba enfadado con mis padres porque no me habían dejado traer mi PSP o una computadora para poder entretenerme en la finca del Valle de Kauska. El día estaba frío y donde vivíamos era un sector elevado y por ende había un frío y niebla más notable. Había decidido salir a caminar al monte. Mi padre me advirtió. Hijo, no has de desviarte mucho del sendero. O tampoco has de subir toda la montaña. Pues el gran perro te perseguirá y te va a llevar a su madriguera donde te va a comer. Me hice de la vista gorda. Estas historias de hadas y duendes no van conmigo. Subí por el sendero que solía tomar tanto ganado como gente de alrededor. Subí. Pasé por una cascada metida dentro del bosque. Empezó a llover y se creó una capa de niebla. Mis botas se llenaron de lodo. Me sentía todo un aventurero. Subí más y decidí tomar un atajo que me llevaba a un rochuelo más grande. Para ese entonces podía ver, desde el monte, que tan pequeña era la finca. Llegué a Lachuelo, el cual estaba crecido por las lluvias volviéndole un río grueso. Estaba acercándome para tomar agua cuando algo frenó mi vista. Era una figura encorvada, pálida y algo desnutrida. Creí que era un hombre, pero al fijarme, noté sus piernas. Su torso y su rostro eran iguales a los de un gran danés. Al igual que el tamaño. Mas donde deberían ir las patas frontales, había un par de brazos largos. El pánico cubrió mi cuerpo. Empecé a hacer movimientos torpes para poder retroceder, pero ese ser parecía inmerso en un sueño. Gimiendo veí su reflejo. Cuando me di vuelta tropecé con un troco muerto. Rápidamente el animal rompió el llanto y se puso en dos patas. Sus brazos llegaban al suelo. Olfateaba y miraba con sus ojos plateados sin pupilas, buscando que había sido el causante del sonido. Justo en ese momento hubo silencio de muerte. Y cruzamos las miradas. Yo sabía que me había descubierto. Entonces salí corriendo. Corrí, corrí. Sentía como sus pisadas se acercaban cada vez más y más. Sentía su respiración. Como cuando un perro persigue algo. Seguí corriendo. Ya sintiendo su respiración en mi nuca. Ya la noche había caído y los senderos se perdían en la oscuridad. Seguí corriendo. Y lo que veía eran dos esferas brillantes y unos dientes blancos que me perseguían. Al final logré encontrar el sendero. Y pasar el alambre de púas que dividía el cerco de mi finca. Giré y allí estaba. Esperando. Seguí corriendo. Y entré a mi finca donde entre cansancio caí dormido. Me despertó mi padre por la tarde. Le contó que me había estado buscando. Le conté lo que pasó. Creyendo que era un mal sueño. Mi padre. Me contó que antes. En la vereda donde se encontraba mi finca. Muchos niños. Hijos de campesinos. Se perdían y nunca aparecían. Que los restos. Que aparecían. Eran de huesos con señales de haber sido atacados por un gran perro. Además. De muchos avistamientos de este. Se le trató de dar casa. Pero el demonio canino sabía como. Evadir a las autoridades y campesinos. Y que seguía allí. Esperando en las profundidades del monte. Interesante el correo de este arlequín. Seguro fue un agual. ¿A ustedes qué opinan? Y bueno. Para finalizar este video. Vamos con el correo de Marco González. Y su correo dice así. Verás. Uno de los atractivos de Gilotepec. Es el famoso Tiaguis. Los famosos viernes de plaza. Donde venden buena comida y buenos productos. A él vienen muchas personas de los alrededores. Como la mayoría de los pueblos vecinos. E incluso Tula. Ahora bien. Como sabes. La mano del hombre hace que cambie hasta los ecosistemas. Gilotepec. Es una zona de amplios bosques. Y antes se decía que en ellos se habitaban venados. Gatos, gatos, montes y lobos. El infortunio cayó a una pareja. Que llegó un viernes de Tianguis para abastecerse. Ellos eran de una localidad un tanto apartada de Gilotepec. No recuerdo bien el nombre. Pero el camino de pueblo a pueblo atravesaba parte de la montaña y el bosque. Casual que al marido se le ocurrió irse de borracho. Y tarde. Más de la cuenta. En su viaje de compras. Hasta el anochecer. En el que tuvieron que atravesar el camino boscoso. Se dice que casi a medio camino fueron sorprendidos por una manada de lobos. Tal vez hambrientos. La destreza ayudó a uno de ellos. El cual pudo subir a un árbol. Precisamente el marido. Pero la mujer no pudo. Y fue atacada y parcialmente devorada. Al día siguiente la policía recogió el cadáver. Un traumatizado y crudo marido. Relató la historia. Ya que en la actualidad la única fauna salvaje que existe son aves y una que otra ardilla o mapache. Esto es una anécdota. A mi padre le gustaba acampar en esa zona. Él dice que una vez se topó con un coyote solitario. Espero que te haya gustado este relato. Que se cuenta por aquí. Invito a cualquiera de la audiencia a que si tiene la oportunidad visite este tianguis. Que se coloca los viernes en la zona cercana de la estación de autobuses. Muy interesante el correo de Marco y su invitación está ahí para cualquiera lequín que quiera visitar este tianguis. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Clou. Nos veremos en los sueños. Nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!